Quiquiriqui, cantaba el gallo, quiquiriqui por la madruga 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 Ya mamá y nejo el acafe, porque los niches va a trabajar Corta la caña, pica de bojo, porque la zafra está a comenzar Kikiriki, canta del gallo, kikiriki por la madrugada Kikiriki, canta del gallo, kikiriki por la madrugada Canta Gacinto, prepara cuero, prepara juiro, también timba Ya está llamando a todo nicho, para que baile su cha 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 Kikiriki, canta del gallo, kikiriki por la madrugada Kikiriki, canta del gallo, kikiriki por la madrugada Kikiriki, canta del gallo, kikiriki por la madrugada Kikiriki, canta del gallo, kikiriki por la madrugada